Te quiero preguntar, ¿de dónde sale el dato que la oposición presenta sobre que las actas con las que gana María Corina y Edmundos ganan con un 71%? ¿De dónde sale este número? Buenos días, un placer estar con ustedes un poco accidentados la mañana de hoy producto de la situación de anormalidad que vivimos acá en Caracas. Los números que se están ofreciendo son las copias de las actas originales emanadas de cada centro de votación. El sistema electoral venezolano permite que nuestros representantes y nuestros testigos puedan tener acceso al acta emitida por cada mesa de votación. En Venezuela el sistema es automatizado y una vez que concluye el acto de votación, en el sitio se hace el escrutinio y se produce un acta como cuando usted paga una cuenta con una tarjeta de crédito o débito en un comercio. Produce un recibo, la máquina, así es la máquina de votación en Venezuela. Produce un acta, cada acta tiene un código QR que nuestro testigo envía a nuestros centros de cómputos. Y por esa razón nosotros tenemos copia original digitalizada del 80% de las actas y en ellas logramos una victoria de más de 3 millones de votos sobre el candidato a la reelección, al continuismo, el señor Maduro, que se ha declarado presidente de una manera absolutamente contraria a la ley porque su compañero de partido, presidente del Consejo Electoral, le dio una credencial sin haber cumplido con los procedimientos de la ley respecto a la forma de totalizar todas las actas del país. A esta hora que estamos hablando, el Consejo Nacional Electoral, es decir, el régimen mismo no ha publicado el acta de totalización, es decir, la base sobre la cual ellos están anunciando que han obtenido esta mayoría que obviamente no la han obtenido. Aquí estamos frente a un golpe de Estado que el propio gobierno se está dando con un resultado falso e imponiéndolo por la fuerza de las armas porque han perdido totalmente el apoyo ciudadano.